Te cayeron encima porque dijiste que la pista de Ibiza Rap para la canción con Residente no era la pista que tenían que usar, que no te gustó para nada la pista. Quiero que me digas por qué, qué tipo de pista hubieras utilizado para la canción de René. Mira, cuando uno da una opinión respetuosa... Pero te cayeron encima. Sí, sí, yo sé, y está bien, está bien, o sea, lo acepto, está bien, y yo lo... Pero es tu opinión. No es tan siquiera mi opinión. Es una opinión respetuosa y constructiva, que no le falte el respeto absolutamente a nadie. Ibiza Rap es un artista de Argentina que la está rompiendo. ¿Qué pasa? Que yo soy un poquito diferente en cuanto a lo mecánico, a producir. Un productor, o sea, yo produzco, y la energía de René, en lo que estaba diciendo, era para montarle una película. Y no te estoy hablando de que vamos a grabarle violines, que esto y lo otro, es simplemente llevar a la gente en ese mundo. en ese mundo, y que se convierta en una pieza clásica. No es nada en contra de Ibiza Rap. O sea, yo lo respeto muchísimo, lo respeto. Yo respeto a todos los... Pero sí, y a Troco, que hablé con Truco. Yo le dije, coño, Truco, diablo, esto y lo otro. Y él me explicó. Pero... Pero fue una opinión respetuosa, que no fue faltándole respeto a nadie, de que... Ay, es una mierda, que esto y lo otro... No, no, no. Yo pienso que se podría hacer esto, esto y lo otro. Y esa es mi opinión técnica, como productor. No, y de algo que todo el mundo está opinando. Todo el mundo está opinando de eso. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y por qué me caen a mí? No, no, no.